Un video más, mi gente. Vale, vamos a meternos ya al mundo. Vamos a meternos ya al mundo. Chat, ¿sabéis que ayer Joel me petó la casa? Me moló la casa, me la dejó hecha una mierda. Pero no pasa nada, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué no pasa nada? Por esto. Yes, sir. Yes, sir. La arreglé fuera de stream para que no os tengáis que comer construcción otra vez. Para meterse por la casa solo puedes entrar por la puerta. Y por la puerta no puedes entrar porque está prohibido, ¿sabéis? La mejor casa de la serie, seguramente. Y es que no he terminado de construirla, o sea, hemos plantado esto, hemos plantado lo otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Negro, sí, negro, sí. Vale, chat, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí está mi piscinita o así, 360, he metido a mi piscina. Haz un house tour, vale. Vamos a hacer un house tour, ¿vale? De madera todo, que tranquilos, no será de madera por mucho tiempo. Por arriba, ¿vale? Por arriba. Aquí esto es por arriba, que no lo he terminado de construir aún. Lo construiré hoy o otro día fuera de stream. Y después, la parte de dentro es así, ¿vale? Parece una casa normal, vale, pim, pam, pum. Pero, eh, no os esperabais esa, ¿no? Eh, no, vais así, ¿sabes? Cuando alguien quiera venir a mi casa a robarme, si consigo entrar de alguna forma, la única forma de entrar es hacer, saltar, ¿sabes? Porque esto les tapa, ¿sabes? No, chat, tengo el cerebro demasiado, ¡tengo el cerebro demasiado grande, tío! Leñe, aquí tengo la sala de cofres. Aún no he puesto ningún cofre, pero pondré ahora cofres, ¿vale? Y luego, aquí pondré la sala de masa de encantamientos, tío. ¿Qué haremos hoy? Pues iremos a la mina, ¿vale? Iremos a la mina, intentaremos conseguir un poquito más de diamante. Intentaremos hacernos un portal a LED y eso es. No, ¿sabes lo que podemos hacer? Una granja, tío, porque es que, si os dais cuenta, estoy arriba del todo, tío. Vale, debajo de mi casa, por ahí adelante, hay una cueva bien de sexy. Mira, ahí está la cueva sexy. Me metí ayer, tío, y era bien de profunda, tío. Más profunda que el culo de Santi. ¡Qué ruido más turbio! ¡Mira, mira qué tenemos por aquí! ¡Yo! ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, baby, tío? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues nada, acabo de entrar diciendo, voy a volver a mi casa porque llevo tres días desaparecido. Me ha dicho el Samba que ha construido la casa bien y quiero verlo, tío. Voy a ir ahora a la mina, a minar un poco, ya sabes, y después de eso, pues iré mejorando la casa más y así. Vale, vale. Venga, tío, lo tengo más ahora. Igualmente, venga. Chao. No, vale, está en la cueva, chat. Está en la cueva. Aquí hay que tener cuidado porque los mobs están muy chetados. Elvis, levántate un momento, quiero ver esos abdominales. Mira, tío, dale. ¡Oh, shit! No quiero eso. Vale. Vale. ¡Oh! ¡Diamante! ¡Oh! 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 ¡Turbulencia, chat! Turbulencia, 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 turbulencia. Más oro, vamos a pillarlo. Porque para hacer nederita se necesita oro, ¿no? Vale, tres de hierro y necesito carbón, que no he caído carbón. Soy súper inteligente, tío. Soy súper inteligente. Muchos están pensando en casa. Pues, Elvis, arrancate el trozo de piel y métela en el juego. Tío, ¿no encuentro carbón o qué? A ver, Creeper 20, 20, Creeper 20. Eso es. Es brutal, eh. Exacto. Dos por uno. Cago en todo. Cago en todo. ¡Oh! Se me ha roto ya. ¡Oh! 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 Me iba a pegar otra y estaba muerto. Me iba a pegar otra y estaba muerto. Me iba a pegar otra y estaba muerto. ¿Soy bobas o qué? Vale, perfecto. ¿Pero qué intentan? ¡No! ¡Por ahí no, gilipollas! Leñe. Ay, Dios mío, de mi vida. Me está dando mucho coraje, tío. Mira el otro. Mira, es que me he dejado dos, tío. Oye, tío, ¿qué? Subir. Subir, venga, va. Vale, no sé cómo voy a hacer esto, eh. Vamos, venga, va. Tío, pío, pío, pío. Vale. Mira, se han caído por aquí, tío. Se han caído. Es que ni... ¡Negro! Venga, venid por aquí. Es que siguen cayendo más para abajo. Es que me va a dar algo. Me va a dar algo, tío. Me va a dar algo, hermano. ¿Vienes o qué? ¡Oye! Vale. Vale, chat. Ay, Dios mío, venga, va. Copular, 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 copular. Venga, va, copular. Ay, Dios mío de mi vida, chaval. Lo que ha construido... Lo que ha construido. Lo que ha costado. Voy a doblarse de chat, por favor. Venga, bruja. ¡Bomboclar! 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 ¡Mira qué modo! ¡Bomboclar! Vale. Vale. ¡Ouch! Vale, que se peguen, que se peguen, que se peguen. Eso es. Se van a pegar ahora. Vale. ¡No! ¡Woo! 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 ¡Buenas! Tú, pírate ahora mismo de aquí, hermano. ¡No, bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡Que no, que no! ¡Que te pides, tío! Mira, ya está, tío. Yo me alcanzo. ¡Bro, bro! ¡Vengo una rosa! ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡No, no, 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 bro! ¡Bro, bro, bro, tío! ¡No, no, no, no! Yo pedí perdón, tío. ¡No, bro, no hay perdón que valga, tío! ¡Ya te has ganado un enemigo, tío! ¡Ya te has ganado un enemigo, hermano! ¡No, no, no, no! ¡Me da igual! ¡No, no, no, no! A ver, que hermano, ayer me dijiste, vengo de Son de Paz. ¿Y qué me dijiste? ¡No, no, no, no! ¡Hoy, hoy 100%. ¡Qué no, hermano, qué no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, te dejo hablar, pero desde ahí abajo! Vale, vale, vale. Escúchame. Esto ha sido una pequeña lección de la vida. ¡¿Qué dices?! ¡No, no, no! Ha sido para ti, ¿sabes? O sea, ha sido un ejemplo. ¡Claro! Pero que sepas que tenés cuidado. No te confías en nadie. Entonces tú y yo, chill, ¿no? Bien, ¿no? No, no, no. No voy a confiar en nadie. Eras un hermano para mí. Ahora, eh. Tú sí que eras un hermano para mí. No, no, eras un hermano para mí. ¡Cállate, tío! ¡Cállate! O sea, tampoco somos enemigos, ¿vale? Vamos a decir una cosa. Tampoco somos enemigos, pero tampoco somos amigos. O sea que no voy a tener pena si te la lío o algo. Pero no me dis ninguna rosa. Toma, 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 tío. No, estas rosas seguro que tienen algo, tío. Que no tienen nada, tío. No tienen nada. Vale, pues eso. Aléjate de mi casa. ¿Te has hecho de madera otra vez? Sigue diciendo de madera, tío. Hasta que no vaya el pendejo. Pero no aprendes, tío. No aprendes. El único que me va a romper la casa ahora mismo eres tú. Porque el que quiera romperme la casa lo va a hacer la vida imposible. A ti ya te he perdonado. Bueno, nos vemos en un futuro temprano. Vale, vale. Vale, a ver, no está abierto el servidor. Pero a esperar, ¿eh? ¡Chao! Yes, sir. Sí, negro, sí. Sí, negro, sí, negro, sí. Tengo herma de luda, solo me queda el casco, ¿vale? Pero no se acaba ahí porque... Bombo y Clat, Bombo y Clat han tenido un hijo. Lo vamos a llamar Iggy. A ver, más cosas que he hecho por casa. Cuarzo. Nada, lo estoy llenando de cuarzo ya la casa para que no sea más o menos a prueba de fuego. Luego, pollos. Antes había más pollos, ¿vale? Solo que he tenido que matar a alguno para hacerme un poquito de pollo asado. Otra cosa que pasó fuera de stream, cha. Antes había más pollos. ¿Pero qué pasa? Pero, os voy a contar, os voy a contar. Yo el itis... ¿Qué haces de negro aquí, tío? Bro, ¿qué haces en mi casa? Tienes literalmente cinco segundos. A no ser que te mate yo primero, tío. ¿Has visto lo que te he puesto aquí, no? Sí, lo he visto. Es que literalmente se le iba a comentar a la gente de stream. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Dónde está mi perro? Primer aviso. Tranquilo. No he puesto ninguna mina. Solucionemos esto hablando. Has sido tú. Sí, yo vengo aquí y te digo que es yo yo. Pero aquí faltan unas barras. Aquí arriba faltaba. No sé si has llegado. Sí, yo he llegado antes. Aquí había lava. O sea, mira. Es que aquí había lava. Me habían robado pollos. Me puso esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me gitaneas todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, tío? Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no soy un ladrón. Imagínate, yo estoy... Imagínate, no, no, no. Vamos a poner un caso. Imagínate que tú te conectas, de chill, quieres darle de comer a tu perro y el perro no está. ¿Tú has visto la película de John Wick? Sí, lo he visto. Casualmente, el perro muere y se lía a la de Dios. Lo sé. Yo no quiero llegar a esos extremos. Yo tampoco. Voy y empiezo a investigar. El cristal no ha sido. Voy a hablar con el Joelitz o como se llame. Y me dice que ha sido tú. Y yo digo, bueno, vale. Voy a venir, voy a hacerle un regalito y un mensaje. Porque aquí hablemos. Entonces, en el cartel que tú has visto fuera, antes ponía, me lo ha dicho Joelitz. Pero va a decir que se está cubriendo las espaldas. Y yo aquí te lo vengo y te lo digo en la cara. Me lo ha dicho él. Entonces, vengo a saber si es verdad y si podemos hablarlo. Más que nada. ¿Cómo ha sido tan bobo de creerle a Joel? Uno, o sea, primero de todo. Mira, mira, o sea, no es por flexear ni nada. Pero mira mi casa. Mira todo lo que tengo. ¿Por qué voy a ir a por ti y matar a tu perro? ¿Sabes quién ha sido el que ha matado a tu perro? Porque me lo dijo directamente a mí. ¿Quién? ¡Fue Joel! Me voy a la tradicionar así por las espaldas diciendo que soy yo cuando no había sido yo ni siquiera. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no estaba tan tranquilo en este mundo, solo que luego Joel viene, me estalla la casa en mil pedazos. Luego vienes tú y me vasallas todo. Yo te creo. En plan, yo aquí solo vengo a resolver esto. Estabas de testigo de que ha sido Joel. ¿Me lo puedes firmar? ¿Me lo puedes firmar? Te lo firma donde quieras. Yo, Elixir Chucu Ude. Doy fe que Joel ha matado al perro de Jose. Vale, toma, lo tienes ahí. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. Prende fuego a Joel. No, cuando lo vea, si él ha sido el que me ha hecho todas esas putadas. Ay, tú se volvió a botar una silla. Y dije que hay que hacerte algo. ¿Van, ese es tu antro? Sí, este es mi antro. Qué fuerte. Ya, ya. ¡Chap! Esta es Paula. Lo hacía también como... ¡Paw, paw! ¿Qué es esto? Minecraft. Eso es Minecraft. Estaba jugando antes con Nelson, solo que el tío se ha pirado. A ver, he jugado en Minecraft. Pero eso lo sabía hacer en plan agujeros. O sea, no sabía construir ni nada de esas. Buah, es que estás muriendo de calor. Voy a tener que abrir la bonita. ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! No, voy a abrir la... ¡Está sudando! ¡Diam! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué haces? ¡Oh, no! Espera, espera. Se han chapao el stream, no me jodas. ¿Qué? No, es bueno, no se ha chapao, no se ha pasado. Voy a avanzar para adelante. ¡Gay! Pues sabes que también existe el ratón, ¿no? Para mover... ¿Qué? Ah, para el área. ¡Uy! ¡No, eso es eso! ¡Huye, ese! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye, huye! ¡No, a mi casa no, a la casa no, a la casa no! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero gira para adelante, gira para adelante! ¡No! ¡Mis pollos se van a... No, ¿dónde? Es mi alto, es mi alto. Tienes poca vida, ¿vale? Pero... ¡Mátalo! No, pero te voy a dejar que lo mates tú. ¿Y si no lo mato yo? Bueno, no pasa nada, reaparecemos aquí al lado. Ya, me vas a echar la bronca por romper otra fita, mi cabra. ¡Mátalo! 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 Yo creo que voy a dejar stream por aquí porque ya llevo demasiado tiempo en stream. Vdobres en el chat. Haz así. Ahí. Vdobres en el chat. Y nos vemos en el próximo stream que creo que será mañana. Si no estoy reventado, haré stream mañana. ¡Chao! ¡Mátalo!